Aquí les traemos las originales tortas de la Prispa, aquí en Monterrey, se rompe a la verga de aguacate, mira, a la verga, y viene aquí acompañado con una salsita, una salsita verde, y un chile que me muerde. A ver, David, ándale, mira, a la mar, te pongo en tu cámara, a la mar, ya, ahora sí me la voy a comer, ya la modelamos, ya se deshizo, a la verga, por estar jugando. A la madre, Monterrey, Nuevo León. Mira la mar, ¿está vuelves a la mar? Es suele. Oh, no sé. Mira, mira. ¿Cómo serés tú? Ándale. Brú, no potasio. Sí. La conformación es real. No. 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 No.